Tu lugar es a mi lado, hasta que la quiera Dios. No voy a sabrar cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Yo nunca estuve tan segura, me nací sin condición. Yo nunca estuve tan segura, me nací sin condición. Yo nunca estuve tan segura, me nací sin condición. Yo nunca estuve tan segura, me nací sin condición. Yo nunca estuve tan segura, me nací sin condición. Y me nací sin condición. Yo nunca estuve tan segura, me nací sin condición. Yo nunca estuve tan segura, me nací sin condición. Yo nunca estuve tan segura, me nací sin condición. Yo nunca estuve tan segura, me nací sin condición. Yo nunca estuve tan segura, me nací sin condición. Yo nunca estuve tan segura, me nací sin condición. Yo nunca estuve tan segura, me nací sin condición.